Si alguna vez tuviste un amor no correspondido, si alguna vez lloraste a más no poder, ¿por qué te hicieron sufrir? Si estás sensible por una reciente decepción amorosa, apagá la radio, porque no vas a poder soportar tanta pasión. Ahora, otro sensacional episodio de amor, en el radioteatro de Cuales. Ah, bueno, perdón. Lo que pasa es que Rebeca aún no me dijo cuánto tenían pensado gastar en la fiesta. Y nosotros estuvimos haciendo números. Creemos que con un poco de esfuerzo podríamos llegar a esta cifra. Vamos a ver. Ah, pero ustedes quieren lo que en el rubro se conoce como boda de mierda. ¿Cómo? Y claro, con este presupuesto no puede ser milagro. Pero no se preocupen, soy Tita von Martel de Best. En un par de días les voy a mostrar qué se podría hacer con ese dinero. Una boda complicada. Parece demasiado. ¿De verdad? Yo creía que ustedes se amaban, pero veo que no. No creía que les muestre el artista que vendría al principio de la fiesta, ¿no? Y bueno, dale. Pasaña aquí. ¡Hola! ¿Cómo estás? Pero este pibe es súper profesional. ¿Con cuántas bolas está haciendo para bares? 43. El ñaqui trabajó durante 15 años en el Cirque du Soleil. ¡Una boda complicada! Vos te das cuenta que nos estamos metiendo en un camino sin retorno, ¿no? No me importa. Quiero todo. El palacio, las cortinas de terciopelo, la orquesta sinfónica y este frica haciendo boludeces. Hola. No se preocupen porque tengo planes de pago, ¿eh? A ver, a ver, déjame ver. Te lo puedo garpar en 7.000 cuotas. Estaríamos terminando, según mis cálculos, en el 2098. ¡Una boda complicada! De un plumazo, la boda de Pipino y Rebeca se habían encarecido significativamente. Significativamente. Las preocupaciones ahora se estaban apoderando de la pareja. Sobre todo cuando Tita Von Martod, la wedding planner, comenzó a abrumarlos con costosos detalles. ¿Cuánto llevamos gastados en esta locura, Rebeca? No pienses en eso, que se te va a agrandar la úlcera. Preocúpate solo en elegir las servilletas más lindas de las que nos vamos dadita. Tita, ¿no? Bueno, aquí les traigo algunas servilletas harto bonitas. ¿Qué le dan? Servilleta con bordes plateados. Esa, esa, vamos, esa. Pará, que no terminó. Servilleta con bordes dorados. Me jodé, son iguales. Servilleta con bordes amarillo opaco, servilleta color crema sin bordes, servilletas que también... Cualquiera, Tita, da lo mismo, Tita. Sí, la verdad es que todas son muy parecidas. Ya, bueno, pasemos a otra cosa, entonces. Pasemos a los portas servilletas. Están los rojos, los rojos con plateado, los rojos con dorado, los rojos con amarillo opaco. Copa de vino de 30 centilitros, copa de vino de 38 centilitros, copa de vino de vidrio tensionado. Son todas hermosas. ¿Cuáles te gustan más, Pipino? ¿Eh? ¿Eh? ¿Me hablaste? Todavía era de día cuando me quedé dormido, Rebeca. Elegí lo que se te cante y no me jodás la vida más, querés. Ay, no, no me dejes esa responsabilidad solo a mí. Ayúdame, ¿cuál de todas estas copas preferirás? ¿Me estás jodiendo? Son exactamente idénticas. No sé, ignorante. Esta copa es un centímetro más alta que esta. Esta puede contener un 15% más de líquido que esta otra. Esta otra copa tiene... Me están volviendo locos. Es como si me preguntaran a cuál de las trillizas de oro preferiría embanearme. A cualquiera de las tres y son casi iguales. Ya, perdón, no los quiero ofender. Sos un maleducado, Pipino. Anda a casa. Hacen el favor. Yo me encargo. Vamos, libre al fin. Perdón, tita. Ay, es que no es nada. Me pasa todo el tiempo. Sigamos. Esta tiene una base de 10% más grande que esta otra. Esta es divina porque... Las continuas y variadas consultas de tita estaban provocando discrepancias en la pareja. Para colmo, ese fin de semana, cuando Pipino y Rebeca fueron a cenar a la casa de unos amigos, las cosas continuaron complicándose. Y, che, ¿cómo vienen los planes del casorio? Mirá, creo que si tengo que ocuparme de un detalle más, las bolas me van a estallar espontáneamente. Pero, ¿qué decís, caradura? Si solo te vivís quejando. No ayudás en nada. ¿Cómo que no ayudo? Me ayudas todavía no haberle reventado el toto a patadas a la wedding planner. Y te juro que hay veces que me cuesta mucho, ¿eh? Bueno, no se peleen, chicos. ¿Eligieron lindas copas? Ay, sí, unas hermosas. Resultaron las más caras, pero vale la pena. ¿Las más caras? ¿Cuántos? Cinco dólares más por copa que las demás. Pero Tita me convenció. Esas copas son las favoritas de Pampita y Benjamín Vicuña. Pero son como 750 dólares más, demente. Ya sé, Ike. ¿Te da lo mismo dónde van a tomar los invitados? Obvio, que tomen envasos descartables, que tomen del pico por mí. Ay, ¿sabés qué? Cada vez me molesta más tu actitud con la boda. Por primera vez estoy teniendo dudas, ¿eh? Qué lástima que no dudaste a la hora de elegir las copas y nos hiciste galón para el presupuesto una vez más. Cambiemos de temas mejor. Las servilletas lindas. Ay, sí. Elegí las que tenían hilos de oro, porque... Porque te crees Lady Dizos o la vulgar piba de barrio de Morón. No necesitás hilos de oro. Vos necesitás que alguien te diga que estás tratando de garcar más alto que el culo nomás. Listo, me hartaste. Esta boda resultó lo peor que nos pasó en la vida. Ay, cálmense. Che, están nerviosos nomás. Es que te me pone nerviosa. Pepino, te quiero decir una cosa. Déjame adivinar. Te gastaste mil dólares en rollo de papel higiénico con incrustaciones de diamante para la fiesta, ¿no? No, tarado. Lo que te quiero decir es que la boda no se hace nada. Se cancela todo. Por desgracia, los preparativos de boda estaban causando enormes turbulencias en la relación. Para peor, la pareja tenía una nueva cita con Tita, por lo cual ni siquiera tuvieron tiempo de charlar la decisión como correspondía. Hola, 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 mis pololitos. Buenas noticias. Conseguí los corchinados favoritos de Juanita Viola y el Manguera. Bueno, ponelos en tu casa, flaca, porque la boda no se hace. ¿Cómo? Preguntan a esta desquiciada. La que se volvió loca fue ella, no yo. Necesito pensar un poco más qué es lo que quiero. Ahora me agarraron dudas. Ay, pero ¿por qué? Se estaba quedando todo tan hermoso, mucho bonito. Obvio, si estás organizando un casamiento como para un sultantita. Somos clase media, ¿entendés? Clase media. Ella es maestra de biología y yo, bueno, yo ya voy a conseguir algo. Pero bueno, no es cuestión de ponerse así de mal. Siempre se pueden abaratar los costos. Es que ahora ya no sé qué hacer. Pipino, te portaste muy mal. Es que me saco. Yo esperaba que todo esto fuese más relajado y sobre todo más austero. Bueno, dicen que la boda es un reflejo de lo que será el matrimonio. Boda chota, matrimonio choto, cuenta el conocido refrán. ¿Quién dice eso? Sí, yo jamás lo escuché. Lo dijo Confucio, así que la verdad, con la sabiduría oriental no se jode. Creo que no, ¿no? Bueno, yo estoy dispuesto a seguir con los arreglos, pero para eso Rebeca también tiene que aceptar. Y bueno, probemos, pero a la próxima discusión que tengamos te juro que cancelo todo. Hecho. Ay, qué alegría van a dar huevones. Vengan conmigo, les voy a mostrar los vinos que elegí. Son baratitos. 40 pesos por botella nomás. Ay, vamos otra vez. Poco a poco, Pipino y Rebeca seguían hundiéndose en las arenas movedizas de gastos tan supremos. Todo cortesía de la Boda Implaner. Mañana sabremos cómo siguen los planes de casamiento cuando escuchemos el tercer capítulo de... Una Boda Complicada. Fin. Mario Pergolini. Eduardo de la Puente. Marcelo Gatman. ¿Cuál es 2007? Para una copia de este episodio mande 25 dólares a la estación. Ahora sigamos con nuestro gran programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!